Muy buenas tardes amigos de Legión Vanguardia y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, como ustedes saben, el presidente de la república pues dio tremendo caguamazo a estos diputados europeos en los cuales pues aseguraban que en México el gobierno era el que le estaba dando cuello pues a todos los periodistas. Obvio, ante todos estos cuestionamientos que en realidad son puras falsedades, el presidente pues envió una respuesta contundente en donde en pocas palabras pues los mandaba a chingar a su mauser. Hay que decir las cosas como son y al final de cuentas pues podemos decir que en resumidas esa es la respuesta que da el presidente de la república a estos intervencionistas europeos que trataron pues de darle línea al gobierno de México. Bueno, ya sabemos acerca de esta respuesta y resulta que el día de hoy, por increíble que parezca, pues Ricardo Monreal sale a meter su cuchara. Digo, sale de metiche porque en realidad nadie, absolutamente nadie se lo pidió. Y eso que hasta por parte de los propios senadores pues ya habían dado su postura respecto a este comunicado emitido por parte del gobierno de México. Aquí en esta misma, pues podemos ver publicación, nos señala lo siguiente. A pesar de que el grupo parlamentario de Morena en el Senado ya se había manifestado ante el Parlamento Europeo, sobre todo para que no emita juicios de manera desinformada, el presidente de la Junta de Coordinación Política, estamos hablando de Ricardo Monreal, envió una carta a Roberta Metzola, presidenta del Parlamento Europeo, para expresar su desacuerdo con la resolución sobre México. Háganme ustedes el santísimo favor y solicitar un encuentro de alto nivel. Pero además el senador insiste en que está dispuesto a escuchar, explicar y buscar los cauces para mejorar las relaciones con el Parlamento Europeo. Lo anterior parece ir obviamente en contra de la posición que asumió el presidente de la República y pues en la conferencia mañanera del pasado viernes señaló que estos señores legisladores europeos, muy conservadores por cierto, con mentalidad colonista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Antes, como México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados y cualquiera los ninguneabas, o sea, a las autoridades mexicanas. Bueno, el día de hoy se hace tendencia, pues obvio, Ricardo Monreal, el cual pues sale a presumir en su cuenta de Twitter lo siguiente. En el marco de la diplomacia parlamentaria, ayer envié una carta a la presidenta del Parlamento Europeo para expresar nuestro desacuerdo ante esta resolución sobre México. Y le propongo una reunión de alto nivel para dialogar y resolver las diferencias. Comparto la misiva, la cual pues dice lo siguiente. Aquí vemos en la parte derecha como señala también o va dirigido este documento a la presidenta del Parlamento Europeo. Honorable presidenta, como integrante del Senado mexicano y presidente de la Junta de Coordinación Política del mismo, me dirijo a usted para expresar lo siguiente. La resolución del Parlamento Europeo relativa a la situación de los periodistas y las defensas de los derechos humanos en México ha tomado por sorpresa al Senado de México. Hubiésemos esperado que siguiendo los protocolos de la diplomacia parlamentaria a través de la instancia establecida desde hace años para la cooperación y comunicación entre el Parlamento Europeo y el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Hubiésemos tenido la oportunidad de dialogar con oportunidad y confianza sobre los temas que aborda la citada resolución. En el Senado mexicano siempre estamos dispuestos a intercambiar opiniones, a conocer lo que preocupa a nuestros colegas de otros países. Hace poco recibimos en el Senado de México a una delegación de eurodiputados encabezada por el presidente de su Comisión de Comercio Internacional. Al igual que la mayoría de quienes se integran en el Senado mexicano, no comparto las consideraciones vertidas en la citada resolución del Parlamento Europeo. Estoy consciente de los enormes retos que mi país enfrenta en materia de seguridad pública y de las acciones que debemos emprender para frenar la violencia criminal. En contra de periodistas, defensores de derechos humanos y otros activistas de causas sociales. Estamos siempre dispuestos a escuchar, explicar y buscar los cauces para mejorar nuestras relaciones con el Parlamento Europeo. En el marco de los principios de política internacional que rigen el Estado mexicano, los Parlamentos de México somos los primeros interesados en conocer los puntos de vista intercambiar opiniones con los diputados del Parlamento Europeo sobre los temas de interés común, siempre en el marco de respeto a la soberanía, la autodeterminación y los principios del derecho internacional aplicables al trato entre parlamentos. En tal virtud, me permito poner a su consideración la propuesta de un encuentro de alto nivel a la brevedad que sea posible para abordar temas de mutuo interés y proporcionar a ustedes la información y punto de vista de los integrantes del Senado mexicano en un marco de respeto mutuo y disposición de escuchar los argumentos de cada una de las partes. Para concertar los detalles, logísticas, agenda y demás puntos de esa posible reunión interparlamentaria, quedo en espera de su amable respuesta. Será a través del diálogo que los parlamentarios europeos y mexicanos daremos nuestra mejor aportación a la relación entre nuestros pueblos y gobiernos. Pues bueno, amigos, aquí está la respuesta por parte de Ricardo Monreal, el cual se ha hecho tendencia porque en realidad ya había una postura establecida por el gobierno mexicano a través del presidente de la República y podemos decir que él solamente salió pues a intrometerse en esta situación, ¿no? Y por si fuera poco, pues en las redes sociales se lo acaban, lo tundieron completamente. Aquí vemos un tuit que dice ¿Y qué te pasa, Monreal? Así como ellos no son los gobernantes del mundo, tú no eres la voz de los mexicanos. Por esto y más, no llegarás a la presidencia, traidor. Bueno, aquí ya dice otra cuestión acerca de los europeos. Dice, ¿alguna duda con este señor que tal parece que es un traidor? Vemos el comentario. También vemos otro más el cual señala Monreal no tiene altura moral para enviar nada al Parlamento Europeo. Lo que quieres es protagonismo para tus intereses. La única carta válida es la de AMLO y ninguna más. Que vaya y que se bajen los chones ante los eurodiputados, que se vaya, pues, muy lejos, ¿no? Y le pone traidor. Vemos otro comentario. Lenguaje de traidor para contrastar la respuesta de AMLO y quedar bien con sus patrones de la derecha. En resumen, no comparto sus consideraciones, pero me bajo los calzones para dialogar, ¿no? Pues están fuertes las palabras que han divertido, pues, en este caso, los mexicanos en contra de Ricardo Monreal. Aquí vemos otro comentario. Ese traidor disfrazado de Monreal, ¿no? Pues sí, la verdad es que está bastante duro. Esto es lo que les estoy comentando. Vemos el comentario también de Alejandro. Si escribo, ambicioso, vulgar, traidor, ¿en qué piensan? ¿Y por qué en Ricardo Monreal? ¿No? Haciendo mofa, obviamente, ante esta situación. Traidor ridículo. Judas, tenemos otra. Envíala, por favor. Ya que te metes en todo para salir en la foto. Nadie cree en ti. Y, pues, aquí vemos que es una carta todavía mucho más agresiva en la cual, pues, en pocas palabras, pues, le están tirando con todo a Ricardo Monreal. Dice, hasta comunicado hiciste. ¿Y qué pasó? Te lavaste las manos como traidor. ¿Qué dijiste? Yo no quería, pero no me hicieron caso, ¿no? Pues es que, la verdad, miren también esta caricatura. Aquí está Ricardo. Prácticamente como el ejecutor de Morena, ¿no? Y es que, pues, en los últimos días hemos visto un golpeteo muy claro, fuerte, en contra, pues, del presidente de la República que cuando salió a responder y sobre todo hay que señalar, pues, defendió la soberanía de nuestra nación, aunque muchos lo consideraron una carta, pues, muy dura, muy cruda, podemos decir. lo que sí es una realidad es que estos eurodiputados que ustedes se dieron cuenta pues sesionaron a base de mentiras. Prácticamente los que estábamos escuchando en esta en esta sesión por parte de los eurodiputados, pues, pareciera que era Xochitl Galvez, era Kenia López, era Alejandro Moreno, que era, pues, Margarita Zavala. La persona se encontra completamente al gobierno actual y, pues, ante esta situación, sobre todo porque podemos decir llegan a esta resolución a base de mentiras, pues, el presidente de la República lo único que hace es responder ante todos estos señalamientos que, por duros que parezcan, pues, en realidad la mayoría de los mexicanos salieron a expresar su apoyo, a decirle al presidente que lo apoyan en esta misma resolución a la cual llegó, pues, obviamente, ante estos hechos, pues, realizados por parte de estos europeos. Pues, amigos, esta es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que se suscriban a este canal. Estamos a punto de llegar a 30 mil suscriptores y todo esto es gracias a su apoyo. Les deseo que tengan una excelente noche. Nos vemos en un siguiente video. Saludos. Bye, bye.